Llega ahí que el espectáculo más grande del año, circo ruso sobre hielo, con malabaristas, acróbatas, payasos, magia al estilo, las grandes ilusiones de Las Vegas Nevada, todo sobre una gigantesca pista de hielo, los niños disfrutarán del rey de la selva, Tarzán sobre hielo, las niñas se emocionarán con Frozen, la reina de las nieves, un espectáculo 100% familiar, A partir del viernes 23 de junio, función 8 de la noche, instalado en el campo ferial, circo ruso sobre hielo, horario de funciones de lunes a viernes 8 de la noche, sábados, domingos y días festivos 6 y 8.30 de la noche, un espectáculo que jamás olvidarás, circo ruso sobre hielo, instalado en el campo ferial, Ica, no te lo puedes perder, circo ruso sobre hielo, te congelarás de la emoción. ¡Gracias!